Vamos a venir por aquí y vamos a vender un poquito de basurilla Entonces, en primer lugar, te voy a vender los huesos estos compactos, te los vendo Te voy a vender, por cierto, ¿puedo hacer en este caso shift clip? Sí, perfecto, pues voy a empezar a venderte así cosillas Que de momento no tengo mucho uso para ellas Estoy pensando hasta en venderte... ¿Esto cuánto me das por ello? Uy, sí que me da un montón de pasta, sí Pues lo siento mucho, pero el vestido en este caso de bodas lo voy a vender, sí Mi ropa básica también, el casco también en principio Sí que es típica cosa que igual luego quieres coleccionar, pero ahora mismo desde luego prefiero los píxeles Y la guitarra, como no voy a tocarla mucho, pues... No, perdón, era el bajo eléctrico, pero sí No lo voy a usar mucho, así que fuera Y esto podíamos también... ¿No esto es lo que estoy utilizando? Sí, perdón, está en... resaltado en naranja por ahí Vale, pues yo creo que así está la cosa mucho mejor Que tú, por cierto, no me vendes materiales, no Así que me piro un momentito, luego vuelvo, ¿no? No os preocupéis, vuelvo enseguida BRB Ahora volvemos, perrete, majetón, perretín Que has venido a seguirme antes y luego te has pirado, capullín Ya no me aprecias, ¿o qué ya no me aprecias? Yo tengo al cerdito, no sé si podré después hacerme más colega él o algo, ¿no? Así no Bueno Supongo que no puedo volver, hombre, ¿puedo hacer así? Sí, eso es una opción, sí, a ver que lo pienso De hecho, es lo más cómodo ahora mismo Majetón, ¿qué tal estás? Ay, qué majetón él Vamos a... de aventuras, ¿no quieres venir? Voy a hacer una comprobación, por cierto Pero sí, esto sigue igual, simplemente no me das misiones nuevas ni nada, no Correcto, vale, pues vamos a bajar Y en este caso sí que tenemos varios puntos Eh... hogar inicial, eso es Y luego tendríamos la estación espacial, ¿y esto qué es? Ah, para marcarlo, correcto, no, no, ya está correcto No lo modifiquemos Hogar inicial, vamos para allá Entonces creo que me pedían diferentes tipos de telas para hacer el osito Tampoco sé si pasará el tiempo cuando yo estoy lejos de aquí De cara a que eso se desarrolle, digamos, ¿no? Simplemente que vaya creciendo Es un dilema que tengo y desde luego es algo que me intriga El osito de peluche, la cuestión es que no me acuerdo dónde estaba En qué interfaz, supongo que por aquí, ¿no? En alguna de estas de decoración, probablemente Tiene que ser yo creo por aquí, sí Era algo decorativo en cuanto a tipo de objeto Yo pensaría que está aquí Ah, sí, está aquí mismo, vale, estoy ciego Vale, pues necesito en este caso Más fibra de algodón Y luego un poquito más de esto ¿Cuánto podría hacer ahora? 30 Pues voy a hacer 10 más Simplemente Y algodón, pues podría ir por la superficie Mira, ahora está lloviendo, así que perfecto Y la otra opción, pues sería simplemente cuando El algodón crezca, que tengo ahí plantado Así que no va a ser un problema para nada Pues ya lo recojo Y fabrico el otro De hecho tenemos un poquito, no va a ser suficiente Lo cual es una pena Pero un poquito más tenemos Con esto, genial Me puedo cargar a estos ¿Tú? No, desde luego En este caso no se puede atacar, ¿no? A través del suelo Como es lógico realmente Porque si no Podrías matar a muchos enemigos Sin ningún esfuerzo en ese sentido Entonces me parece razonable Vale, entonces ¿Cuánto puedo fabricar? Solo uno más, ¿no? Sí He hecho falta poder comprar algunos materiales Aunque sea un precio elevado Más que nada porque ahora mismo Tampoco es que el dinero sea un problema Entonces me parecería bien gastar en ello Pero bueno Dejaremos el segundo plano Y ya lo arreglaremos en otro momento Ya le entregaremos su osito De peluche para que esté contento No me había fijado que había una roca ahí Roca viviente de estas El capullo me la ha colado, ¿eh? Esta vez ha utilizado bien su disfraz Que veo que están envenenados Y de hecho van sufriendo daños Aunque en este caso estén inmunes, ¿no? En cuanto a su habilidad Pero bueno Volvamos para allá Aunque yo podría hacerlo desde la nave No tengo ni siquiera que interactuar con esto No sé si más adelante tendrá otro uso Probablemente sí Te dará más importancia Pero por ahora es suficiente Y lo de húmedo, pues sí Es un perjuicio en este caso temporal No sé cómo afectará Pero de momento no me preocupa mucho Vamos a alimentarnos No sé si lo que está más arriba a la izquierda No creo que tenga nada que ver Igual si lo ordeno, sí Pero por lo demás supongo que no importará mucho Vale, si esto alimenta un montón Y me ha dado un beneficio ahora mismo A la vida Vale, pues sí Efectivamente Alimentos más avanzados Podrían tener beneficios adicionales Lo cual es totalmente lógico Razonable y lo más interesante Perfecto Entonces me han dicho lo del templo Yo creo que estará hacia allí Pero ahora estoy pensando que aquí al final no hemos mirado tampoco Y quizá encontremos algo interesante Una tienda cerrada Una bolsa de basura Lo podemos llevar en este caso Nos lo podemos quedar como Como contenedor de objetos Y tenemos un bar o algo similar Pero está muy mal iluminado Tienes una En este caso Una nave como tal, sí Debería revisar la bahía de pingüinos Para encontrar cosas útiles Para otros viajes y demás Hola Intrigado ¿Has encontrado algún bastón O varita Recientemente? Son armas muy poderosas En las manos adecuadas Pues entonces Es A Con el El del bar Con el cual puedo hablar Está justo otro por delante Pero no, este no es Entonces En este caso Ayúdame De acuerdo Los negocios por aquí No han estado muy bien Desde que Mis clientes regulares Huyeron del Dreadwind No sé lo que sea Supongo que alguna criatura Vamos Ah no, en este caso Y su banda Así que Será en este caso Piratas o lo que sea Bandidos Así que si le venzo En este caso Pues la cosa mejorará En teoría Perfecto Pues sí lo voy a hacer Sí Me ha encantado además Ya comenté Un poquito tono de humor Pero realmente Pues quedaría bien A modo de trasfondo De mi personaje Que Mi cuerpo anterior De mal dimono Fue Destruido Por culpa de bandidos Y nuestra familia Asesinada Así que Estoy en un camino de venganza Por lo tanto Estaría encantado Lo único En este caso Vale Puedo hacer así Pero no tenemos Un mapa actualmente Entonces No sé muy bien Qué criterio seguir Porque en este caso Ah Tengo que hablar con él Joder amigo Joder amigo No me había fijado Estaba convencido Que tendría que irme Que tendría que irme Por ahí Porque Por lógica No Sueles ir a hacer Las misiones En En las zonas Alrededores Pero en este caso No Tenemos que hablar con él Para que nos lleve Al combate Aparentemente Por lo menos así es No sé si tengo Lo apropiado Pero bueno La venda que tengo Y eso Las vendas Vamos Deberían sacarme Algún apuro De todos modos Querrás tener Buen equipo Para esto Hombre Me la puedo jugar Un poco Igual me arrepiento Seguramente me arrepienta Pero me la voy a jugar Tampoco hay muchas consecuencias No han sido primeras Hombre Igual pierdo un montón De pasta Eso sí Pero Tampoco pasa nada Ah Igualmente me han traído En un planeta En un planeta Vamos Vosotros sois aliados O sois enemigos Sois enemigos Vale Pues entonces En este caso Me voy a tener que poner Un poquito de las pilas Porque tienen más de fuego Y sí Yo efectivamente También puedo conseguir Más de fuego Pero Pero no va a ser Moco de pavo ¿Esto hace daño? Sí Esto hace daño Correcto Está pensando en minas Pero en este caso No lo son Vale Pues No sé por qué estaba pensando En bandidos Quizá estilo más humano Pero en este caso Son Son pingüinos ¿Puedo recoger por cierto Cosas en este lugar? No lo creo El ruido lo hace Pero no No podemos llevarnos Objetos de este lugar Tampoco puedo interactuar Con esto No Vale pues Quizá debería recolocarme Entonces Ciertas cosas Teniendo en cuenta ¡Uy! Mierda ¿Qué cojones? ¿Me está disparando por ahí uno? Sí Pero sí Como en principio No vamos a poder De todas formas Me voy a matar a algún ajito Por si acaso Cuidadito con Donde me voy En cada momento Bola de nieve Y con esto Podemos hacer varias cosas Incluyendo un cono De helado Genial Una bola de nieve De nieve media Y una normal Y esto también será Algún tipo de barricada O algo así Probablemente Voy a hacer así Y con esto Os doy una buena caña En un momentito Bien Perfecto ¿Cómo vamos de vida? Vamos bien Perfecto Sí Todo en orden Pensaba que iba a ser más peligroso Con lo que me han dicho Pero bueno Lo que voy a hacer era Colocar Los dardos Y eso Supongo Siempre puedo llevarlos en la mano De todas formas ¿Y esto qué? Una pena que no puedo llevar el tanquecito Tampoco creo que yo Pudiera caber en el mismo Pero bueno Volaría igualmente Vale El dardo no está mal En cuanto a daño Lo que pasa que Ahora mismo Está un poquito incómoda La situación Pero bueno Al principio Es encontrar el ángulo Que así de primera Sería más o menos así Un poquito por debajo Parece ser De lo que quieres golpear Perfecto Y a por ti Voy directamente A base de lanzazos Ahora me voy a replegar un poquito Voy a curarme La cuestión es que claro En este caso Estamos matando esbirros Pero Tiene que tener un líder Como nos ha indicado Y esto puede ser preocupante Si el líder es demasiado poroso Porque si de un golpe me mata Pues Si puedo escapar Y puedo esquivar sus ataques Y en general me hace Por ejemplo Un tercio de mi vida Por decir un número Me parecería razonable Pero si es más que eso Que por cierto Esto me duele No Vale Estaba pensando que sí Pero no Pero si es más que eso Pues desde luego va a ser Un poco complicado Que pueda con él ahora mismo En cuanto a arma Yo creo que tengo la apropiada Sin contar por supuesto En este caso Los dardos Que son consumibles Pero la lanza Si es muy buena No había pensado tampoco en eso Pero puedo acercarme a ellos Agacharme Y parece que igual les cuesta más Pillarme Uuuu Vale Este era el jefe Que bueno Este era el jefe Así de primeras Uuuu Si, si, si Esto no puedo No puedo ahora mismo No puedo ahora mismo Con esto Madre mía Este era el jefe Que había en la versión básica Del juego Básicamente En el acceso anticipado El primero de ellos Ahora mismo No es el primer jefe Como tal Sino que es un enfrentamiento Sin más Mola, mola Porque En principio Eso querían quitarlo Porque se podía muy fácil Falsear al mismo Poniendo bloques Y demás Más que falsear Quiero decir un poco Matarle fácilmente Aprovechando construcciones Porque se quedaba medio atrapado O podías cubrirte tú Y atacar desde abajo Con una armada de fuego O lo que sea Entonces querían quitarlo Y poner otros jefes Y creo que en este caso Los hay diferentes Pero supongo que a su vez Querían mantener Este tipo de enfrentamientos O un poco a modo de guiño O porque les tenían cariño Como es el caso Y mucha gente de la comunidad También por supuesto Entonces han tomado Una decisión intermedia En ese sentido Y tiene sentido Sí Queda bien Lo que pasa es que en este caso Efectivamente no podría Con él ahora mismo Con un poco más de defensa Quizás sí O con algún elemento más De evasión De momento Esto tiene buena pinta Pero vamos a volver Que he visto el teletransporte Por ahí Quizá tenga que interactuar con él Veremos Y si no es el caso Por lo menos Lo habremos revisado Antes de continuar Ah, pues no Esto es un simple Teletransporte Sin más ni más Vale Me parece bien No sé si podré Marcarlo Quizá Así de primeras Como punto de transporte De cara al futuro Pero bueno Y esto me lo como Y la venda cura muy bien Pero claro 50 en un segundo Es bastante Pero sí que sin ser Todo lo necesario ¿Cuánto tengo de vida? 132 Así que No es tanto No Hola Hola cariño ¿Ese es un manipulador De material De lo que tienes ahí? Excelente Así que eres un protector Así es amiga Siento decírtelo Pero quizá eres el último Después de la terrible destrucción De la tierra Bien Soy el único Soy el mejor Es inevitable Que nos conozcamos Por lo tanto Nos encontremos Mi nombre es Esther Bright La gran protectora Retirada Lo dejé hace años Pero Una decisión imposible En mi investigación No puede ser ignorada He descubierto cosas Hace mucho tiempo Olvidadas Que tienen mucho peso En el presente ¿Has descubierto a Cazulu Por ahí? Hace mucho tiempo Hay una fuerza conocida Como el cultivador Que mantenía el equilibrio En el universo Bajo su influencia La armonía reinaba Y así fue Por eones Pero esta tranquilidad Probó ser finita Una criatura Apareció De odio y destrucción Era la ruina La ruina No podría En este caso Permitir la vida En ninguna de sus formas Y separar la destrucción A través del universo Luchó Contra toda la vida Y hubiera salido Victoriosa Si no fuera Por el sacrificio El cultivador El cultivador Se erigió Contra la ruina Se enfrentó A Llamos Y consiguió Sellarla Pero al hacerlo El cultivador Estaba Bueno Simplemente gastó Todo su poder Y antes de que Sus últimas energías Se disiparan Eligió A 6 razas Y les dio Un regalo En este caso A las 6 razas Como artefactos 6 artefactos Cuando eran unidos Formaba la llave Que abriría La puerta A la ruina Las defensas Se están rompiendo Debemos unirnos O debemos unir Los artefactos Para alcanzar la ruina Y destruirla De verdad Esto es mucho A tener en cuenta Cariño Y una gran petición Que hacerte Pero me gustaría Pedir tu ayuda Los artefactos Están repartidos Por las estrellas Y no puedo Encontrarla sola Debemos encontrarlos Para erradicar la ruina Antes de que Otros planetas Sigan el mismo camino Que el de la tierra Muy interesante La verdad es que Es un soplo aire fresco Porque En muchos de estos Juegos de mundo abierto No hay historia Importante O que tenga peso O una misión Digamos Principal O algo así Y en este caso Si que la tenemos Incluso con su propia secuencia Que al fin y al cabo Tampoco es Digamos muy compleja Pero es una buena historia Si de primeras me intriga Y llama la atención Y desde luego te hace pensar Que eres un aventurero especial En este caso También espacial Pero a la vez especial Entonces si Está genial Y si Lo he intentado traducir Sobre la marcha Más o menos Lo he traducido todo Quitando algún tropezón Porque a veces pues Simplemente puede costar un poco Al comenzar la frase Saber cuál va a ser El resultado ahora mismo O el final Y el significado puede cambiar Por una palabra solo Así que Disculpad eso Gracias por unirte a mí Cariño Con tu ayuda Sé que podremos triunfar Me has entregado una bolsa Güey Por fin tenemos una bolsa Por fin tenemos una bolsa Quiero ver lo que es Vamos a abrirla Antes de nada Vamos a abrir la bolsica Y hemos conseguido Así Vuelas de nieve antes Vale Abrámosla Supongo que así ¿No? Así desde luego no Que anticlimático ¿No? Supongo que tendré que Hacer así Ok Y con ello hemos conseguido En serio Tiene una daga Simplemente Es una daga Que tiene buena pinta Para ser honesto Pero Pero bueno Efecto congelante Así de primeras Y cuál es El ataque especial ¿No tiene ataque especial En serio? No Claro Porque es una mano Claro 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 Entonces no me mola mucho No Sinceramente Hombre Puede molar Para llevarla en conjunto Con otras cosas Pero Un poquito flojo Amiga Un poquito flojo O sea que no es tu culpa Porque estoy aleatorio Pero bueno Lo primero es lo primero Cariño Necesitas una nave En buen estado Quién sabe Cuán lejos Tendrás que viajar Antes de que terminemos Creo que deberías Volver a En este caso Simplemente El lugar de reunión La estación espacial Vamos a decir Y con ello Hablar con Peter Pingüino Que es el que estaba El capitán De De la zona de naves Vamos a decir Mi quema está No es por aquí El resto de imágenes De esa introducción Que has hecho No sé si habrá Algo más por ahí Oculto Pero De momento Desde luego Mola No Aparentemente Por lo menos por aquí No Correcto Vayámonos Por cierto Yo puedo romper el templo No Eso me parecía Tampoco puedo poner bloques Entonces ¿No? En este caso No voy a subirme Pero no No podemos Correcto Pues volvamos Y simplemente hablaremos Con los mencionados De hecho Creo que puedo hacer así Será más rápido Así que hagámoslo Y de paso acaricio A A Don Bacon Ahí está el majetón De él Vale Pues volvamos Simplemente A la estación espacial Y con ello No sé si Así de primeras Si supongo Que podemos continuar Un poquito Con la misión Vale Curiosamente En este caso Me ha traído aquí En lugar del otro lado Pero bueno En principio Seguiremos con esta misión A ver que más nos dicen Y después Intentaré conseguir Mejor equipo Y mataremos a ese ovni O O a ese enemigo Vale Pues tengo que hablar contigo En su lugar Puedo reparar esa nave Pero Voy a necesitar 20 cristales Erquius Y en este caso Me han dado Las Ajá Las coordenadas De la zona de minería Erquius Perfecto Y puedo llegar Y puedo llegar Desde la nave Vale pues No tengo ningún problema Misión obtenida Perfecto No sé si eso es En plan logro O simplemente Es para darle Un poco más De dramatismo Pero mola Vale Misiones secundarias Misiones principales En este caso Esto es lo del barco O en este caso Digo barco Porque es ship Pero bueno Es la nave Y esto por acá Perfecto Pues de momento Estoy satisfecho Y sí Simplemente volveremos Y ya está Me estoy dando un pasito Por si ha cambiado algo por aquí Pero no lo creo Hasta que no terminemos Con lo demás Correcto Con lo cual Nos iremos simplemente Así lo que quería hacer Es venderte En este caso Ya que hemos encontrado Esto Para ti Y Puedo querer algo de esto Hombre El líquido Este combustible Erquius Yo me compraría un montón Sin saber lo que es O por lo menos un poco Ah Nos indican aquí directamente Que en este caso Se utiliza como combustible Para la velocidad Que sería más rápida Que la luz Es simplemente Un tipo de De velocidad elevada Simplemente Se les voy a llamar Simplemente FTL Como estaba indicado Pero sí Ir más rápido Que la velocidad de la luz En este caso Batería Para pequeños Aparados electrónicos Y esto sería Para estaciones De alto nivel Vamos a decir De tecnología Me estoy planteando Si debería comprar algo Tengo un montón de pasta Sinceramente Pero supongo Que por ahora no Hombre Podría comprar comida De esa Que dura un montonaco Y para un apuro Me puede sacar Pero bueno Por ahora tengo suficiente Así que me conformaré En todo esto Se va a estropear pronto Algo más que se vaya a estropear pronto Así un montón de cosas Vale Pues en todo esto Lo voy a vender No sé si te trae en cuenta El precio Como puede variar Cuando está algo A punto de estropearse Pero Está empezando a oler Podrido Hombre Algo es algo Por lo menos Supongo que algo es algo No es un consuelo Muy grande Pero al menos saco algo De eso que se va a estropear Vale Pues podríamos Voler a la nave Sí directamente E irnos a ese lugar La verdad es que ahora mismo Tenemos un mundo de posibilidades Y eso siempre me encanta Pero a la vez Me pone un poco No nervioso Pero me hace pensar ¿Qué debería hacer a continuación? Entonces en este caso Por ejemplo Vale Ahora mismo Solo el planeta que está debajo Es accesible Ajá Entonces Me has dado las coordenadas Pero todavía no puedo No puedo así de primeras Hacer uso de ellas ¿No? No Ajá Entonces vamos a mirar Lo que nos hacen por aquí Esto no era Sino esto Entonces en este caso Le he enviado las coordenadas A mi compañero Efectivamente Pero no me puedo pirar de aquí A menos que arregle eso Vale Pues De momento yo creo que Voy a irme a por materiales Y eso Voy a completar otras cosas Porque no sé si esto implica Que efectivamente Debería No creo que me han traído Automáticamente No Estamos en Gaia Efectivamente O en este caso Maya Pero sí Yo creo que debería arreglar Alguna de las funciones Antes de poder ir ahí O eso O quizá Pedirle al mismo Que me ha dado la misión En este caso Que me lo haga Pero bueno Sea como sea Como tenemos otras tareas No me importa Hacer un par de cosas Por ahora Antes de continuar con eso Lo siento amigo Pero así al hoyo Vamos directamente Y esto me lo llevo todo Correcto Debería intentar hacer Una nevera en cuanto pueda Porque ahora mismo Se me estropean las cosas Súper rápido Pero bueno Es lo que tiene Y con ello Pues sí Voy a plantar un poco A lo loco Porque ya veo que Igualmente crece bien Así que no hay mucho problema Con ello Simplemente Tal que Así Eso no quería hacerlo Bueno Da igual ya Pero si está justo debajo del tejado Y supongo que por ese motivo Así de primeras No será Regado Ni mucho menos Vale Si sí que puedo Si tengo que equipármelo Por ahí arriba Vamos Ahí Cojones Vale Y con ello Alguna cosa más No Lo único Podríamos mirar El tema de las bolas de nieve Y luego necesito más minerales Entonces me gustaría Hacer algún tipo de acceso A las profundidades Hemos dejado El camino ese De la mina A medio revisar Que probablemente También podríamos hacer Más cosas por ahí Así que esa también es una opción Pero está un poquito más lejos Ahora mismo Entonces No tengo tanta prisa Por ello Vale Vuelas de nieve medias Vamos a hacer una A ver qué pasa A ver si sacamos Alguna otra receta Sí Una grande En este caso Vamos a probar No sé si harán daño Exactamente Y si lo hacen No sé cómo afectará Podemos hacer una gigante Esta cuánto me pide Dos más Vale Pues Vamos a hacer todo lo posible No voy a poder hacer En este caso Un cono de nieve Pero bueno No es problemático Ni mucho menos Hagamos una gigante Y con esto Vamos a hacer un muñeco de nieve Vale Eso será más bien Decorativo ¿Se va a deshacer con el calor Y eso? Me pregunto ahora mismo No lo sé Por cierto ¿Dónde lo hago? Por aquí no Tiene que ser aquí Yo creo Decorativo probablemente Aquí lo tenemos Y que me falta Una media Vale Pues en este caso No tengo más nieve Por ahora Pero sí que es una opción En el futuro Espantapájaros no lo quiero Lo demás está correcto Y Y el osito Pues tiene que esperar Porque nos falta Eh Oh Espera Perdón Porque igual podemos hacerlo ya No sé si me llega justo O no No Me falta uno más Y para esto me faltan dos Pues en parte Podrime por la superficie Y la otra opción Sería adentrarme por aquí La cuestión es que si me adentro Luego sí que tendré que salir De forma cuidadosa Digamos Mediante plataformas y demás Porque una vez estoy dentro No puedo utilizar El teletransporte a la nave Entonces teniéndose en cuenta Debería ser un poco precavido Y no adentrarme demasiado al principio O bien Hacer una zona vertical Y poner plataformas continuamente La otra opción Debería ser Conseguir el doble salto Que me falta nada para ello Estamos a puntico puntico En cuanto consiga un poquito más de plata Ya me llega Así que no debería ser muy complicado Encontrar un poco más de plata Entonces como por la superficie No hemos explorado mucho más Y desde luego Tiene que haber muchas más cosas por ahí Vamos a continuar un poquito Cabrones No estéis aquí Molestándome así Capullos Ahora No Capullo no ha sido impactado Ahora sí Vale Pues con precaución igualmente Que son enemigos basiquitos Pero Hacen daño igualmente Y Tengo que intentar Hacerme otro pico Más avanzado Cuando eso O bien reparar el que tengo Pero bueno Vayamos por partes Por ahora Tenemos que hacer Una de las cosas mencionadas Yo creo que lo más sencillo Sería encontrar En este caso Más algodón O encontrar más plata O construcciones y demás NPCs también podríamos encontrar por ahí Cosas que saquear Gente que matar En general Poder que conseguir Porque Necesito más poder Para enfrentarme también A la ovni Así que Muchas cosas Ante nosotros Y la misión principal Pues sí Lo cierto es que Ahora que lo pienso No he planteado Cuál iba a ser el final Del juguemos Pero bueno Creo que está bastante claro Vencer a los jefes Más difíciles O más avanzados O pasarnos la historia principal Podrían ser objetivos Yo creo que más que nobles En ese sentido Y con ello acabaríamos El juguemos El juguemos Probablemente lo haga así En este caso He conseguido algo Que no había conseguido anteriormente De sus enemigos y demás Un caparazón fortalecido Interesante sin duda Y si me dan ganas De arrojar Una de las bolas de nieve Pero hasta que no consiga Un poco más de nieve Quizá debería Reservarlo por si acaso Porque me gustaría Hacer el muñeco de nieve A su vez Que luego igual Es una chorrada Y como digo No te sirve de mucho Simplemente decora Pero ya está Que probablemente es lo que sea Pero igualmente quiero verlo Como queda Y especialmente Si no se deshace Con el clima Pues lo podemos poner por ahí Para que decore Entonces Y ahora ya podremos Empezar a vender cosas Y esto implica Que puedo saquear Por ahí lo que quiera Si es digamos Libre Y me dejan hacerlo Mientras no sea Una zona de mazmorra Como hemos visto Zonas de misiones Pues en principio No tenemos pegante ello Entonces Si sería una opción Saquearlo y venderlo Si así lo creemos oportuno Me voy a comer Un par de patatas Yo creo Y por ahora voy tirando Y si Hemos matado He mirado los logros de Steam Que había desbloqueado algunos Y lo que matamos fue Un logro concreto Y era efectivamente La madre de De estas criaturas Y te ponen el logro Ahora que has matado a la madre Todos los que veas en el futuro Son huérfanos Así que estas criaturas Supongo que son predefinidas En ese sentido Es un poco bestia Que te digan Así un poco cruel Pero bueno Lo aceptaremos igualmente Esto me lo llevo Y esto también Por lo demás Vamos a seguir un poco Para la superficie Realmente siempre es una buena opción En este estilo de juegos Revisar primero la superficie Lado a lado Así de primeras Ueh Esa era otra cosa diferente Ah Porque hemos recogido Vale Hemos recogido en este caso Arroz Y con ello hemos aprendido A hacer un risotto A su vez Con los guisantes perlados Con lo cual Suena bastante bien Mierda Así mismo Debería quizá utilizar Cuerdas en su lugar Pero bueno Realmente estoy acostumbrado Las plataformas No sé las cuerdas Cómo van a funcionar Las probaré por supuesto Antes o después Pero por ahora Tengo otros métodos Y opciones Que me gustan bastante Así que me conformo Con ellas Más cuero por aquí Que no tenemos mucho Así que perfecto Acumular un poquito más Será bienvenido Que seguro que también Podemos hacer después Alguna receta con él No hemos encontrado Algodón por ahora La cancioncilla Ha cambiado Eso sí Respecto a la que Predominaba digamos En los episodios anteriores Así que estupendo también Y con ello sí Tenemos más para recoger Por aquí Más fibras Que me vienen genial He notado Cuando hemos recogido Antes algún cultivo Este me ha dado fibras También Entonces Está genial Porque no te saldrán Muchos Pero es un método Alternativo para obtenerlo Que además tiene sentido Como es lógico Y que hace que no tengas Que andar continuamente Buscando en cuevas Si bien Si no lo han cambiado En su momento Era súper sencillo Hacer una cuevita Digamos básica Y que salieran De este tipo de fibras Simplemente que salieran Lianas Vamos Tantas Vamos Yo creo que 10 Que en este caso Serán 10 por 440 Y vendrá bastante bien ya Igual demasiadas Pero Pero bueno Enseguida se gasta Si vas poniendo por ahí Iluminando Enseguida vas consumiendo Vale Con esto En principio Me sale más rápido Creo que hacer así O no necesariamente Más rápido Pero bueno Igualmente cómodo Y me quedo con Con los materiales Y si puedo utilizar La linterna también Perfectamente Vamos a romper Más de estos Me gustaría Encontrar algún Cofrecito por ahí Alguno más Encontramos en su momento Uno pero En una tumba Por ejemplo Pero me gustaría Encontrar alguno más Por ahí Para sacar objetos Que nos puedan sorprender O lo que sea O simplemente Que sean valiosos Y si La música en este caso Se relaja mucho Cuando estás bajo el agua Es un buen detalle No es algo que sea importante Pero Pero siempre mola Que por cierto Ahora puedo recoger agua En teoría Si de hecho Lo estoy recogiendo Perfecto Y hoy hemos mejorado Nuestro recogedor Vamos a decir Nuestro manipulador Así que perfecto Puedo llevarme el agua Bien Puedo hacerme un charco Por ahí cuando yo quiera Una charca como tal Que por cierto No sé si en este juego Se multiplicará el agua El líquido Vamos Ahora forma de hacerlo Como en terraria O por el contrario No Igualmente como puedo Recogerlo de forma directa Y en plan rapidísimo Aunque no se pueda Duplicar o multiplicar Tampoco sería un problema Aunque se consuma y eso Simplemente cuando lleguemos A un nuevo planeta Que tengamos por ahí Agua Pues podemos recogerlo Simplemente Charcas que estén Un poco alejadas De tu zona Y no te interese Lo más mínimo Que estén por ahí disponibles Te da igual llevártelas Un poquito de cobre No, no me molesta ahora mismo Aquí tenemos otro poco Simplemente continuaremos Por aquí Si es posible Sí Totalmente La lanza me mola mucho Lo que estoy viendo es que Es un poco específica En el punto de contacto Digamos, ¿no? De impacto también Con lo cual Eso sí que puede ser Un poco incómodo a veces De cara a pillar un objetivo En este caso No es tan importante Porque no era un objetivo En movimiento Pero Pero supongo que podría ser En otros casos Y como por aquí No tenemos mucho camino Aunque luego igual resulta Que va más allá De lo que parece Voy a salir a la superficie De nuevo Y en este caso Voy a pasar de ti Y voy a ir con la linterna Y tenemos cosas para recoger En este caso Flores sin más Algunas plantitas Y esto sí que me lo voy a llevar Que me viene muy bien Esto nada Bien Aquí tenemos más trigo Perfecto Y aquí tenemos un pozo Ahora hemos dado La vuelta completa Y este será el mismo pozo En el otro pozo Puse una Una torcha, ¿no? Si no me equivoco Creo que sí Creo que puse una torcha Entonces sí que me gustaría Entrarme en el mismo Lo que pasa Igual muero Me entraría mucho más tranquilo Con una Ah, pero la torcha Se veía afectada por No se veía afectada por la lluvia Creo que sí Creo que igual sí Igual le doy a la vuelta entera Igual es más pequeño Lo que parece el planeta Lo cual me parece perfecto Vamos Supongo que deberíamos Enseguida verlo Sí Hemos dado la vuelta entera Pues genial Pues entonces sí que me gustaría Entrarme en el pozo Para ver si efectivamente Vamos a encontrar Por ahí alcantarillas o algo Más que nada Porque podríamos encontrar Criaturas curiosas Y de paso pues Algunos materiales y demás Quizá llevarme unas cagadas frescas No hay Abono para el huerto Venga Poco desagradable Pero útil supongo No sé si se puede utilizar Pero estoy inventando Simplemente para hacer la gracia Vale Ahí teníamos algunas cosas más Aparte de los típicos píxeles Pues supongo que picaré así En paralelo Simplemente Ya que No creo que Vale Pueda caer por ahí De forma segura Así que así lo voy a hacer Tú no me ataques Mientras estoy bajando No me toquen las pelotillas Que estoy pendiente de ti Pero Pero prefiero que no vengas Allá abajo hay algo iluminando Algún tipo de criatura supongo Así de primeras Ah no está mi antorcha De cuando pasé yo por esa zona Con las minas O sea es que están las minas Directamente y ya Sí cierto es No sé si os acordáis Que estaba Aquí un murito Y podíamos explorar justo al lado ¿No me dejáis poner ya antorcha? Ah porque hay agua Vale Pues en ese caso No me hubiera matado No Kawin no quería hacer eso He gastado otro Elemento curativo Realmente Se hace súper fácil No requiere muchos materiales Así que no es un tema Problemático Ni mucho menos Pero bueno Y esto implica que no No vamos a encontrar siempre En esta versión del juego Algo debajo del pozo Igualmente Riesgo de matarnos Probablemente no tengamos Tras lo visto Hombre podría estar El pozo seco Que sí que nos matemos Pero Espero que no hagan de esas Igualmente En cuanto consigamos el doble salto Si tenemos un poquito de reflejos Sería muy sencillo Saltar justo antes de impactar Y salvarnos Por ahí de momento No hay mucho que ir a ver Por aquí sí que tenemos Cositas ricas Aparte de enemigos Por supuesto No hay mucho que ir a viajper Si bailes No hay mucho que ir a viajper endoro Si, la